en su cumpleaños te llevaré 20 rosas y hayan del panadero van a querer pan a mí me toca a mí me toca algún problema después pan con café vamos a tomar ya que es el amat y más y vaya 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 ya ven y no tu hermana fue la viva solo el día de la hermana ha sido la viva viaja los chuchos si está bien y ustedes los que sobren oye un cartón de huevos pero si los que sobran ellos los va a comer crudo de que mira yo pensé que no iba a haber una mujer más más chiquita que la nelly y la mía yo digo que no paga mire hace dos años mire hace dos años mire hace cuatro años dos libras de frijoles regalar no que les dejo regalar ah pues no regalar pero nunca nunca pero ella lo que quiere decir no una cosa que a mí se me olvida a mí en vez de esta canción pero mire pero de prometer y ofrecer nadie queda pobre ajá pero si ya le debe si es otra cosa vamos no pero no le da porque le prometió le voy a regalarme ah si va guau pues si vos yo pensé que no iba a haber otra mujer más grande a la olla y mira la melia vamos a hacerle la colina de la niña vamos a peinar mira vos vamos a hacer la serie que dijiste ya te voy consintiendo a la niña miriam le vamos a limpiar la casa vamos a hacer comidita la vamos a ir a bañar al río le compramos herbert y le damos en la boca ajá y le ponemos el teléfono para ver los videos de su como lo vamos haciendo y tiktok si mira tiktok no mi mami viene y pasa se prende con el teléfono viendo la piedra ay mami le quito las canas le quito las canas ella la quiere dejar pelona no creo que mi mami le dice a Brian traigan venile cuando vino a ver pelona estaba todo esto de aquí le ha costado que le creas que el pelo le ha costado que le creas que el pelo le ha costado que le creas que el pelo ajá yo les ha costado que muchos panes hay esta ven mucho pan no se acacalla ni no se acacalla ni muchos panes ha comprado para los huevos que vas a poner no es nada hier no dice David que no dice un cartón de borrano no que después dice que lo mandaron atrás no no se llopa el palet eh no se llopa el palet eh por eso el dinero el vuelto aqui denmelo a mi 3 dolares de pan comprado pero este mal gasto y el café ya que habia pisto si 2 conas de pan machi porque fuiste a traer pan machi porque fuiste a traer bichos yo le estoy un pata instantaneo yo le aporto ya esta haciendo las mismas a mi casa vamos a hacer leña os voy a traer ah gracias machi ya esta haciendo las mismas me cae mal que la tengan esta balada que la quiero quitar tuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntunt es que no se ve bien de allá para acá pero en lo que está cociendo el cafecito de la verdad que hay en la sartén así era un viejito y a veces la mitad compraba de barro al naranja las iba a comprar y a él prefería hacerlas así no así así era mi abuelo chepeleón pero como lo hicieron sofisticado al viejito no te estoy diciendo pues en algo que tenga la cama el solo el solo al monte y el baño pero una vez era este hicieron a el baño de cosas pero este es más divertido así es único que se pone ese dibujito y entonces papá que vaya ahí papá que mire que ya que le botaron la montaña un día va viej entonces le tocó un día que iba algo urgente va abro el baño de un solo y lo voy a dar a él mira la taza del baño está aquí o sea uno se sienta y él mira parado en la taza del baño y ya pero yo me dijo chérele uno se sienta no se para en la taza del baño yo no le ayo pero mi papá si era también mi papá por eso es que algo le cae mal Jonathan le botó la montaña le botó toda la montaña en del hijo le quitó ella usted está recordando con Cristóbal Orellana Cristóbal Orellana un callejón ahí en el río ahí él va a hacer otro lado allá en Tapagua yo para la montaña agarraba mi hermano allá ha cogido un palo rico eh los otros piedras buscábamos un día me quedo ahí colgado en el palo y hago mi necesidad y cuando yo volteé iba a ver muy bien que se le veían unos animales después me quedo viendo unos mascarrones imagínate, ellos según yo parásitos eran y los mascarrones habían llegado allí y se vieron cochinadas que con el sol se ilumina se le ve rojo va que si, tiro el rostro y con los papeles que los ocupo primero los olotes dale un poco que se pasaba uno para aquí y otro por allá después los ocupaba según la mano ya seca y no uno así de repaso uno así de repaso siempre pero fíjate que eso si, cualquiera lo puede agarrar en broma porque hasta ponen unos cuadros así que dice si se acabó el papel higiénico en caso de emergencia ah si porque mira mi abuelo ahí pasaba unos olotes así de botándole gente yo le dije y para que y para que me decía quitándole el afate antes nosotros cuando estábamos chiquitos cuando estábamos chiquitos llegábamos al lugar donde íbamos al baño porque en el duelo es y que hacíamos nosotros que nos llevábamos en los lotes buscábamos donde los que estaban más o menos secos así y buscábamos del otro extremo agarrábamos donde estaba seco y ya nosotros lo que sí comprábamos era papel diario al naranja lo íbamos a comprar tocaba hacerlo así dejaba pegadas las letras me dicen que un señor fue el infiote y cuando llegó donde la mujer decía Carlos te amo no no sé si les pasa a ustedes pero allá en la manglera estaba un maestro al que no podía no como iba a limpiarlas todo ese fino y en un palo de manga me robaba me robaba así y lo estaba bien nuestro y como le pusieron ya por eso no le pusieron pintarlo con las nalgas no le pusieron pintarlo con las nalgas si porque nosotros cuando comprábamos el diario yo me ponía a ver y yo si salía un hombre guapo mujeres bonitas yo no me limpiaba no yo con eso no los ocupaba los apartaba ya cuando tocaba yo cuando llamo a Cristiano Ronaldo por joderle para ah si Cristiano Ronaldo la regó yo cuando lo llamo aquí en el diario esta en la mera cara embadurnado vaya pues aquí hablando de diarios y olotes vamos a seguir aquí así que acompáñennos en esta serie porque no sabemos como nos va a salir el mentado pollo así que quieren que regresemos con otro video chao 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 chao